Ya sea al pedir un crédito, al firmar un cheque o al sacar dinero de un cajero automático, usted está en constante relación con la superintendencia de bancos, el organismo que regula y fiscaliza las entidades financieras. La SBIF podría ser renovada con la nueva ley de bancos en la que se estudiaría crear un consejo directivo, a diferencia del sistema que actualmente recae solo en el superintendente, mecanismo colegiado que para ex reguladores tiene ventajas. No van a participar en la supervisión, sino que más bien en la regulación y en la gran toma de decisiones. Entonces eso es bueno, el acompañamiento del superintendente y ayudarlo a que siempre sea más moderado y que no me encuentre a todos los puntos de vista. Tener que sancionar a una institución regulada no es una decisión fácil, cuando recae en una sola persona puede ser cuestionada, es mejor que resulte del juicio sano de un cuerpo colegiado. Según las ideas entregadas por el Grupo de Trabajo al Gobierno, del Consejo integrado por cinco personas propuestas por el Presidente de la República y ratificadas por el Congreso, tres tendrían dedicación exclusiva y su labor se enfocaría en temas estratégicos como la definición de normativas y sanciones. Cambios que generan algunas inquietudes en el actual superintendente. ¿Cómo va a ser el trabajo conjunto entre el Banco Central y la superintendencia por el hecho de contar con dos consejos? La toma de decisiones teniendo un solo superintendente versus un consejo puede ser distinto en términos de lograr consensos, en términos de lograr reunir a la gente. Para un ex regulador, si se crea un consejo habría que revisar cuidadosamente a quienes lo integrarían. Estos consejos evidentemente tienden a multiplicar los conflictos de interés, ¿no es cierto? O sea, si hay que tener ya cuatro ojos y una lupa bien grande para designar al superintendente, para que no se fiche información, para que no haya tráfico de influencia, ahora es el superintendente más N que son los consejeros. Por eso, para algunos, la nueva SPIF debería tener una forma mixta en la que se diferencia la labor del superintendente y la del consejo. La ley debe ser interpretada por la superintendencia y que esa interpretación tenga el visto bueno de un organismo colegiado, pero que las decisiones mismas de administración de la superintendencia sean más bien unipersonales. Detalles que finalmente conoceremos en 2016, cuando el gobierno envíe la nueva ley general de bancos al Congreso. Ana Elvisa Lira, CNN Chile.